3, 2, 1, 2, 1. Hola. Bueno, buenos días amigos de Valle Arte Independiente. Mi nombre es Paola Ofea y en esta ocasión quiero a todos darles la bienvenida a este espacio de salud en donde por los próximos 3 días vamos a traer temas muy relevantes acerca de cómo si eres una persona que tal vez está padeciendo una enfermedad o es una persona que simplemente te gustaría adquirir el bienestar en tu vida, son temas tan relevantes y tan importantes para nuestra salud que la verdad espero que todos estén aquí al pendiente y puedan hacer sus preguntas, comentar, participar o cualquier inquietud que ustedes tengan. El día de hoy pues vamos a empezar con un tema tan importante para todos los seres humanos que es la nutrición. Soy aquí, cobra profesional, nutricionista, Mario Álvarez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Victoria, buenos días. En el día de hoy vamos a tocar el tema que es la alimentación como la mejor medicina. ¿Ok? Pues platicanos un poquito, Mario, acerca de cómo la alimentación repercute en el cuerpo humano. ¿Nos ayuda? Claro, por supuesto. De hecho, ahorita estamos con la semana de cáncer de mama, súper importante. Es una semana donde hay que hacer mucha reflexión en lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Hay que resaltar aquí, por ejemplo, que tenemos solamente cifras de que del 5 al 10% el cáncer de mama se hereda, ¿no? De madre o padre. Hay que resaltar mucho que entre el 85 y el 90% ya recae sobre nosotros, sobre nuestra alimentación, sobre si hacemos el ejercicio o no, si tenemos un grado de obesidad. Eso también es muy importante que se tengan en cuenta. Por ejemplo, tal vez una persona que, si sabrás, cuando estamos en una enfermedad, yo creo que perdemos mucho la esperanza en muchas cosas. ¿Tú qué nos recomiendas para poder levantar esa vitalidad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría ser una persona que está en una situación como esta, como lo que es el cáncer de mama? De hecho, sí. Bueno, como especialista en nutrición, obviamente está muy ligado a nuestra alimentación en nuestra parte emocional. Normalmente las personas que estamos de manera frecuente, con mucha bebida y todo, se nota cuando hay una buena alimentación. De igual manera se nota cuando no la hay. Cuando lo comemos o dejamos de comer, de repente nuestros cambios de humor también cuentan mucho. La manera de ver la situación, la enfermedad, cambia mucho cuando estás entrando en esta enfermedad o cuando ya estás en cuanto a proceso nutricional y ya estás levantando también tu manera de ver la perspectiva. Tienes situaciones que van mejorando en tu cuerpo. Por ejemplo, en México, nosotros tenemos un cierto tipo de alimentación debido a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y sobre todo lo que aprendemos de nuestros padres, lo que aprenden nuestros padres de nuestros padres. ¿Cómo influye ese tipo de alimentación, siendo que nuestra cultura a veces no tiene tanto vegetal, es más harina, sencilla? ¿Cómo podríamos ayudar? De hecho, hay un dato muy importante, ¿no? En México hace 10 años tenemos los niños con obesidad en todo el continente, ¿no? El continente americano era uno de los niños más obesos hace 10 años. Ahora es preocupante porque ahora son niños, después de 10 años, ya son adolescentes adultos que traen esa obesidad. O sea, ya no nada más estamos hablando de niños, ya estamos hablando de más generaciones. Eso, obviamente, empieza desde nuestro caso, en nuestro hogar, donde no nos dan oportunidad otros alimentos por comodidad, por tiempo. Ya mamá, papá trabajamos dos y es más fácil llevar un refresco a la mesa que tener tiempo para hacer agua de sabor, ¿no? Por ejemplo. El estrés también es algo, un factor muy importante en nuestra actualidad. Es súper importante esa parte donde también ya tratamos de, pues, controlar un poquito los tiempos, ¿no? De que no estar tan tensos. Pero sí viene una cultura en la que, desde el vivi, ¿no? Desde el vivi ya le ponen el refresco al niño, que porque está inquieto, que porque... Luego vienen los niños hiperactivos. Todo tiene que ver la alimentación. Inclusive hay un estudio donde se comprueba que está más ligado a la alimentación de los abuelos con nosotros que nuestros padres. Entonces, ahí es algo muy importante porque quiere decir que ya la generación, por ejemplo, de un refresco de cola que ya tiene 50 años, ya nos está pegando a esta edad temprana de lo que somos niños. Y eso también repercute obviamente en cáncer, ¿no? No nada más de seno, sino ya empezamos a tener cáncer de colon, cáncer de páncreas, inclusive de intestinos. O sea, vienen muchos tipos de enfermedades que realmente se pudieran ir evitando desde ahorita. Para las generaciones siguientes. Claro. Sí, porque todo empieza en el estómago, ¿no? Claro. Todo tipo de enfermedad. De hecho, hay un dicho, ¿no? Que dice, dime lo que comes y te diré de qué te vas a enfermar. Así de sencillo. Personas muy saladas, viene de cortación. Personas que consumen mucho azúcar o dejan mucho tiempo sin comer, viene la diabetes. O sea, y hay una cosa muy curiosa que no nos hemos puesto a ver. Diabetes y hipertensión es de un resultado de insuficiencia adrenal crónica. Hay mucha enfermedad del riñón. Hay muchas personas que ya están muy enfermas del riñón. Entonces, es ahí donde ya descomponemos nuestra genética, vaya, de cierta manera. Ok. Bueno, pues por lo pronto vamos a ver si existen algunas preguntas. Sí, claro. Sí. Y rápidamente digo, comentarles, el cáncer de mama, digo, la verdad es que es un tiempo de reflexión muy interesante. Es un tiempo de reflexión en la que nosotros estamos prácticamente, pues a la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí es importante resaltar las cifras. En México estamos muy altos en cáncer de mama. Ocupamos que haya mucha revisión. Ya ahorita las instituciones gubernamentales estamos dando la cultura de que se chequen, de que cuiden esa parte. Porque simplemente es una parte muy descuidada, en la que cuando menos se acuerdan, ya traen la bolita. Y la mayoría de los cánceres, si no es que todos los cánceres se pueden superar, por supuesto. Antes no teníamos esa facilidad de superar ese tipo de enfermedades. Ahora ya con estas tecnologías que tenemos, con esos tratamientos, ya se puede fácilmente superar. Y obviamente la parte mental es súper importante. También motivarlas. Hay grupos de apoyo. Es muy importante también que lo sepan. No están solas. Eso es muy importante también. Pues alguien tiene una pregunta para los que nos acaban de ver, los que acaban de conectarse aquí a nuestro foro. Estamos hablando sobre la alimentación como la mejor medicina. Estamos con el invitado especial, el nutriólogo Mario Álvarez. Si alguien tiene una pregunta acerca de cualquier tema que tenga que tener algo que ver con lo que es alimentación, alguna enfermedad, o simplemente para adquirir un bienestar, los invitamos a que opinen, hagan sus preguntas, cualquier tipo, algo que tengan curioso, no sé. Bueno, otro punto que me gustaría tocar antes de terminar este pequeño foro es la alimentación en los niños pequeños. A mí se me hace tan, pues, triste, pero ahora tanto. O sea, ¿por qué tantos niños están padeciendo cáncer? ¿A qué se debe? ¿Se debe que viene desde la madre? ¿Es algo genético o es la alimentación? ¿Por qué? Se debe a que no hay un cuidado desde el embarazo. Ya ahorita los embarazos no son, este... Bueno, nunca han sido como en sí planeados, ¿no? Pero por lo menos antes se llevaba una mejor alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Mamás, alcoholismo, tabaco, refresco, malpasadas. Entonces, tenemos ese tipo de problemas en el que ya una madre y una persona que está en edad para ser madre, estamos hablando de los 18 hasta los 45, 50 años, a veces no nos estamos pidiendo como se debe, ¿no? Ácido fólico, es muy importante. También los embarazos, este, de, pues, de niñas, ¿no? De 14, 15 años que, pues, prácticamente su cuerpo apenas se está desarrollando, no tienen esa, esa, pues, ese desarrollo para formar un bebé dentro. Entonces, eso sí es algo muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no nos cuidamos antes, durante y después. Después también es muy importante porque obviamente la leche materna, como sabrán, es el alimento principal de un bebé. Entonces, por lo menos los primeros seis meses son un año. Entonces, ¿qué pasa si no nos alimentamos bien? Que es muy común, ¿no? Que, pues, no desayunamos, comemos hasta las dos de la tarde, ya no cené. Este es que el niño lloró. Este es... Me inventamos muchos, muchos, muchos textos, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucha conciencia. Al final, nuestro símbolo es el resultado de nuestra alimentación y también, obviamente, de nuestra educación que les estamos impulsando. Bueno. Nos preguntan por inbox. ¿Qué se puede hacer cuando ya se padece el cáncer? ¿Qué se puede hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Quién pregunta? Es por inbox. Luna. Bueno, no sé. Ah, nuestra. Qué buena pregunta. La verdad que es muy interesante. ¿Por qué? Porque les da, les da, mentalmente pega. Eso es de rigor, ¿no? Mentalmente uno tiene el chip de, ¿sabes qué? Me dio cáncer, este, me va a pasar lo peor. Y, pues, ¿qué se puede hacer? Es someterse a estudios que especifiquen qué tipo de cáncer es. Hay, hay, porque también hay tumores, hay tumores benignos, hay tumores malignos que son los de cáncer. Este, los benignos se pueden operar con tranquilidad. Los malignos, ¿no? Los malignos tienen que ir a tratamiento. En cuanto a alimentación, ahí sí tienen que mejorar, hacer sus alimentos, pues, sus cinco comidas al día. Por lo menos, tener una buena, un balance, ¿no? Yo sí le recomiendo mucho el asesoramiento nutricional, porque también una dieta debe ir personalizada, ¿no? Lo mismo una persona que va saliendo de una enfermedad, una persona que apenas tiene el diagnóstico, puede mejorar mucho. Hay alimentos que, que desinflaman, que desintoxican su cuerpo, o sea, hay, de manera natural. De hecho, como bien dice el tema, ¿no? La alimentación, pues, es un, es, es una medicina natural. De hecho, si tuviéramos esos cuidados desde un principio, es muy probable que muchas enfermedades, este, se evitara, este, padecer. Pues, claro, claro, todo empieza desde que comemos. Bueno, y, ¿por qué nos podrías recomendar, qué tipo de dietas, qué tipo de alimentos podríamos ya, nos puedes recomendar para empezar a elegir nuestra dieta? Claro. Hablando de dieta mexicana, de lo que nosotros somos expertísimos aquí en Puerto Vallarta, este, nuestra dieta es buena. O sea, realmente nuestra dieta, este, lo que son carnes, lo que son tortillas, lo que son, lo que son salsas, ¿no? Nosotros manejamos mucho la salsa de tomate, este, lo que es salsa con cebolla, lo que es la salsa mexicana. O sea, nosotros realmente incluimos muchas cosas que, la verdad, este, nos ayudan mucho a nuestra alimentación, nuestros nutrientes. Pero, ¿qué pasa? Yo les recomiendo más que traten de restringir refrescos, que traten de restringir alimentos chatarras, galletas. No se dejen engañar por empresas grandes, ¿no? Que de repente les meten el marketing de que, pues, la galleta es súper buena, el integral. Tenemos mucha, mucha desinformación en el sentido de que lo integral pensamos automáticamente que es light. Por supuesto que no, lo integral muchas veces sale contraproducente, por cuestiones de que usan otro tipo de aceite, usan manteca la mayoría de las veces. O sea, hay que saber escoger ese tipo de alimentos y suplir. Por ejemplo, sería interesante, ¿no? Que todos tuviéramos un manual en el que, ¿sabes qué? Este, una manzana que huele una naranja, que huele medio plátano. Entonces, hoy tengo en mi casa manzana, pues, o me como una manzana con yogur. Este, o sea, la verdad es que estaría interesante y es algo que sí, sí me gustaría a mí, este, que aprendieran, porque la intención de ir a un asesoramiento nutricional, pues, es que aprendan a alimentarse. Porque no toda la vida van a ir con el nutriólogo, sino simplemente van a citas de mínimo 3, 4, 5 meses, en lo que ya aprenden, porque esa es la intención de ir al nutriólogo, aprender a alimentarse, y sobre todo eso, pues, ya mejorar mucho su estado de vida. Claro. Así que, como dice nuestro querido Mario, ir al nutriólogo no es solo porque estás enfermo, porque tienes que agregarle alguna enfermedad o un fallecimiento, es para estar preparado, ¿no? Para tener esa prevención, sobre todo, para aprender a comer, para aprender a saber qué tipo de alimentos te va a dar esa vitalidad que necesitas, porque hoy en día es muy importante. La vida es muy rápida, entonces tenemos que vivir sobre esa vida, pero qué mejor que vivir con energía, con vitalidad, con bienestar. Sí, muchas veces andamos ahí todos deprimidos, de malas, y es algo muy sencillo, ¿no? Porque me dicen, ay, ¿sabes qué? Yo soy muy estreñido, este, pues, yo ando de malas, y ya cuando le hacemos esterofílico y todo, pero resulta ser que están deshidratados, es todo lo que tienen. Entonces dices, guau, o sea, ¿cuándo es posible que el agua me cambie tanto mi cuerpo? Por supuesto, el agua es súper importante. Entonces, a veces con un detalle te cambia tu día. Es verdad, ese tema que tocas es muy importante, porque conozco muchas personas que para todo quieren tomar medicamentos. Yo les digo, simplemente ocupas agua, que me duele la cabeza, una esplina, que me duele, que estoy estreñida, que me tomo el laxante. Pero todo es por falta de falta de nutrientes. ¿Elementos? Sí, por equilibrar tu cuerpo prácticamente. Ok. Bueno, última pregunta, luna llena. ¿Qué debo comer si tengo cáncer? ¿Qué tipo de dieta ya para una persona con cáncer? Para una persona que tiene cáncer, obviamente dependiendo del estado en el que esté, pero generalmente se recomienda una dieta alta en antioxidantes. Por ejemplo, tenemos el ajo, tenemos la cebolla, el arroz integral, algas, cítricos también son muy buenos. Obviamente también dependiendo en dónde lo tenga, porque estamos hablando aquí en términos generales de una persona que tiene cáncer de bronama. Si por ejemplo tuviera algún cáncer en el estómago, pues ahí sí cambia totalmente la dieta. Tienen que ser alimentos que no sean cítricos, por ejemplo, en el que no lastimen lo que es la parte del estómago. Se puede utilizar fresas, arándanos, moras, frutos secos, por supuesto que sí, lo que son almendras, avellanas, nueces, garbanzos, frijoles, manzanas, también melón, miel, pimientos, de tabel, jitomate, uvas. Y algo súper importante en la ingesta de agua. Eso sí es 100% recomendado. Simplemente el agua regula mucho lo que es la sangre y ayuda obviamente por medio del sudor para liberar las medicinas. Entonces eso sí no falla. ¡Qué limpio! Sí, claro. ¿Algún otro comentario? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo comentarios. Recordándoles que ahorita estamos hablando acerca de la alimentación, la mejor medicina, estamos contestando preguntas, si tienen alguna otra pregunta, ya estamos casi por finalizar. Estamos en uno a la semana contra el cáncer de mama, resolviendo todas las dudas acerca de bienestar, de alimentación de enfermedades, o cualquier tipo de inquietud que tengan acerca de lo que es su alimentación. No la cargaba, por eso no hemos contestado. Ok, está. ¡Maldita! Está, vamos a ver, hay una pregunta. ¿Por qué está? Jesús. En caso de padecer cáncer, ¿los alimentos orgánicos son mejores que los convencionales? Sí, pues es mejor, por supuesto, o lo orgánico, por supuesto que es mucho más natural. Inclusive, por ejemplo, hay personas que en su casa tienen huertitos, ¿no? De repente de jitomate, de lo que ellos pueden, de tomate también, ¿no? Que son prácticamente pues verduras medicinables, el betabel también es buenísimo, eso lo recomiendo mucho. Y hay personas que tienen sus huertos, o sea, qué mejor que, digo, nosotros que somos un puerto turístico, nosotros generalmente adoptamos las culturas extranjeras, ¿no? Me estaban comentando que, por ejemplo, en Inglaterra ellos tienen un parque, todas las personas hacen su huerto de algo y cada quien va a llegar a lo que necesita, ¿no? Yo espero que en algún punto Puerto Vallarta llegue a este nivel, que yo creo que sí. Pero por el momento pues en su casa, por supuesto que los pueden posichar ustedes mismos sería excelente, porque también, y ahorita las empresas, somos muchos en el mundo, ¿no? Entonces las empresas no se dan abasto para alimentarnos a todos, y que mueven mucho, pues es económicamente todo normal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues por medio de procesos aumentan la producción de ciertas cantidades, desde frutas, verduras, inclusive carnes animales, entonces ahí sí nos metemos, prácticamente pues son más dañinos, ¿no? Y son los alimentos que nos van a afectar. En el caso de los orgánicos, está súper excelente, será mejor. Tenemos otra que es comer menos, comer menos, comida grasosa, divino y el riesgo de descanso, por supuesto. De hecho, hay un dato muy importante. A veces el alimento es muy bueno, el alimento está excelente, ¿no? Hacemos un error muy común, que es este, freír, capear, empanizar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, si yo tengo un filate de pescado, que es 100% una proteína magra, que, o megas, hombre, me va a ayudar para todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo empanizo y lo frío? Pues al final le estoy quitando nutrientes, porque lo estoy friando, porque también los alimentos a la hora de llevar un proceso también pierden nutrientes, tengan mucho cuidado con eso. Pero aparte le estoy metiendo un panizado, que es, pues, pan. Estoy aumentando la ingesta calórica, más aparte le estoy friando, o sea. Y aparte, eso estoy hablando en casa. Cuando estamos hablando de lugares, este, muy comerciales, donde te sirven las papas fritas, no sabemos cuántos días tenga el aceite cocinándose, que eso hace las grasas trans, que también son, este, grasas que nos afectan mucho en su organismo, ¿no? Es como si te comieras un chicle y te comieras otro chicle, ¿no? Entonces se va pegando mucho lo que es la grasas trans. Eso es muy importante, tengan mucho cuidado con las grasas. Y de ahí viene el estreñimiento, ¿no? O sea, te pega todo en los estilos. Sí, de hecho, el estreñimiento es muy común, sobre todo en mujeres, es más, este, por cuestiones hormonales. Y de repente, pues, cuando están en sus días, o sea, vienen muchas complicaciones, ¿no? Pero el estreñimiento viene más, mayor causado por deshidratación. ¿Y qué hacemos? Mayormente le metemos fibra, ¿no? Ah, es que estoy estreñido por la meto fibra. Lo que están haciendo ahí es, este, es empeorar un poquito lo que es el estreñimiento. Yo le recomiendo agua y listo, no se estén, este, que se hacen lavativas y que se hacen... No, o sea, realmente nuestro cuerpo, este, nuestro cuerpo mismo se le ocurre a lo que no ocupa, lo va desechando. Sí, ya tenemos, ya nos quedamos un poco de tiempo y creo que esta va a ser la última pregunta para que... Sí, de hecho, es muy buena pregunta. ¿Los alimentos alcalinos sirven o ayudan de alguna manera en el cuidado o prevención de cáncer? ¿Cuáles se consideran alcalinos? Ok, los alimentos alcalinos, por supuesto, este, son alimentos que el pH está un poquito más regulado. Por ejemplo, se me ocurre el agua alcalina, ¿no? Que no tenemos esa cultura. O sea, también, ojo, aún de repente, también donde compremos el agua es muy importante porque muchas veces lo que hacen es, este, simplemente quitarle bacterias y toma, ahí está tu agua, ¿no? No la nutren, o sea, no nos estamos hidratando realmente. El proceso de una purificadora, hay que tener mucho cuidado con eso, es nutrir también el agua para que el agua quede en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si yo tomo un agua, este, que no está bien procesado, que no está bien nutrida, así como me la tomo la voy a desechar. Por eso muchas personas dicen, ¿sabes qué? Orino demasiado. Yo no quiero tomar agua porque orino mucho. Y pues sí, o sea, porque estás viendo la calidad de agua. Entonces, por ejemplo, cuando se viene un agua alcalina, es un agua que está especializada para hidratarte, para que te regule el pH de tu sangre también. Eso es muy importante. Sí, y normalmente vamos y el señor que va pasando con el garrafón, ahí te lo cambia y listo, no sabes si realmente, este, no es de la llave, o si realmente hay un proceso, ¿no? Que realmente hay muy pocas purificadoras en Puerto Vallarta que llevan ese proceso. Entonces, sería cuestión de que checaran, este, qué purificadora realmente y vayan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué proceso tiene? Vean las máquinas y todo, o sea, que realmente, este, tengan el, el, en concreto lo que están, lo que está, el servicio que están recibiendo ustedes. Ojo, amigos, debería ir independiente, hay que fijarnos en el agua, por favor. Hasta en el agua. Bueno, bueno, ¿dónde te podríamos contactar? Si ya queremos hacer una consulta, pues, privada y personalizar contigo, ¿dónde podríamos asistir? ¿Dónde podríamos comunicarnos? Eh, mi celular es el 322-135-1425, yo soy de parte de Nutri-Tespa, somos, de hecho, un núcleo de especialistas, nutriólogos, psicólogos, terapeutas físicos, este, estamos creando realmente, pues, es una empresa vallartense, eh, de hecho, las personas que, nuestros colaboradores son especialistas en su programa, eh, nosotros manejamos desde masajes, faciales, terapia física, obviamente, consulta nutricional, consulta psicológica y tenemos, este, también las, o sea, hay con varios gimnasios, en los que si ustedes llegan, este, también nos desenrolando, ¿no? Sabes qué tal gimnasio, te recomiendo, tú tienes cierto problema, porque no todos los gimnasios funcionan para todas las personas, también hay que especificar eso, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, madre, por permitirnos, pues, compartir esta información con nosotros, con nuestros amigos de vallarte independiente. Sí, importante, si tienen algún, este, si ya padecen, este, cáncer de mama, hay grupos de apoyo, eso, eso sí es muy importante que lo sepan, no están solas, es un, hay una asociación que se llama Grupo Bueno, este, ahí tengo el honor de trabajar con ellos, están en pitillar, de hecho, es un, tienen un vasario, todo lo que recauda, este, lo aportan para medicina, para consultas médicas, yo estoy como nutriólogo en esa asociación, eso, es, este, muy bonito ver como las mujeres que, pues, de repente nunca se cuidaron y han estado un poquito alejadas del medicamento y de todo el tratamiento, se acercan y mentalmente y físicamente les cambian, ¿no? Entonces, es importante también ahí, igual si pueden ir a comprarse algo, este, también es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Terminas en el evento, ahí luego me gusta, pero sí. Bueno, ahí vamos a poner los comentarios, un poco más de esta información y para recordarles que el día de mañana vamos a seguir con este evento, tenemos a una psicóloga holística que nos va a hablar un poco acerca de lo que son las flores de bach. Bueno, muchas gracias, Maren. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado, mis amigos de vallarte independiente y nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.